Es todo poderoso, es el Señor Es el que todo, todo lo sabe, es el que todo lo ve No conoce el egoísmo ni actúa de mala fe Todo poderoso, es el Señor Es todo poderoso, es el Señor Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo, ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Es todo poderoso, es el Señor Es todo poderoso, es el Señor